Jornada de rebote en el mercado europeo. La banca ha empujado al IBEX 35 a sobrepasar los 8.900 puntos con la vista puesta en las elecciones de Estados Unidos. Concretamente, el selectivo español ha subido un 1,45% y se ha situado en los 8.918 puntos. Las bolsas del viejo continente apuestan por un triunfo de Hillary Clinton y todas ellas han cerrado con ganancias. El selectivo ha registrado este lunes su mejor sesión en tres semanas. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, señala que en función de que el hueco bajista se anule se podrá hablar de un simple rebote fruto de la sobreventa o de algo más. Los mercados europeos están celebrando la ventaja de la candidata demócrata Hillary Clinton sobre su oponente, el candidato republicano Donald Trump, en las encuestas electorales. A un día de que se celebren las elecciones en Estados Unidos, Clinton cuenta con el 44% de intención de voto, mientras que Trump cuenta con el 40%. En el plano macroeconómico y político, este lunes, el gobierno de España le ha trasladado a Bruselas su compromiso para cumplir con el déficit fijado. Por otro lado, las ventas minoristas en la eurozona han caído un 0,2% en el mes de septiembre. En el plano empresarial, hoy hay que fijarse en que el Banco de España ha nombrado entidad sistémica a Banco Santander. Y finalmente, Goldman Sachs ve a Madeus con un potencial alcista de un 32%. Pueden seguir informados en bolsamanía.com. Muchas gracias.